Me despierto una mañana pensando en todo lo que ha pasado Esos finos recuerdos y esos malos momentos son parte de mi vida Me despierto una mañana pensando en todo lo que ha pasado Los tiempos van y nunca regresan Esas gentes que te dice echa ganas para salir pa' delante Pero son las mismas personas que nunca quieren verte pa' delante No soy de esos vatos que confían en la gente Pero siempre muy firme con la mente No soy de esos vatos que celebra el 4-20 Siendo sincero me vine a este lado para buscarme el pan de cada día Océano cada día hasta el último sol de mi vida Aquí no hay descanso, avanzado 10 días de tu vida Si los haters hablan mierda que triste porque tu nena chula me anda tirando besos Ando lejos con la que siento, tal vez por la atlanta o tal vez por mi cole Sin preocupación en esta vida Sé que me vine en este mono sin nada y sé que un día me iré sin nada Pero antes de eso disfrutaré cada segundo que pasa Que transe con esta raza que se pasa criticando uno por la forma que uno se viste O por la forma que uno quise Vengo de un país donde hay pobreza, donde no hay formas de cómo salir pa' delante Por eso me dije de este morro que me iba a ir tan lejos Tan lejos que mis barreletes que volaban por el cielo Para buscar piede en esos verdes, pero no fue tan fácil Tuve que reforme la vida entre balas de AK-47 Llegándole a toda madre para llegar en el USA con mi mochila lleno de sueño Me despierto una mañana pensando en todo lo que ha pasado Esos lindos recuerdos y esos nuevos momentos son parte de mi vida Oye, como quisiera esta vida fuera para siempre Hoy en adelante siempre me verán con una sonrisa en la cara Tampoco no soy de esas personas que traen la cara bien tatuada para verme cabrón Tranquilo que traigo de corazón de guerrero, pelionero y mujer lleno Hasta el último día que mi cora deja de latir Andar en la calle sin un centavo en el bolsillo es tan canijo Ser arrastrado en la calle sin cometer un delito es tan culero Así que igual te lo quiero Bueno me pongo a las pilas, en caso la puta jura se pone aquí culero Abuelo sigo tirando ese 502 Detrás su voz tira ese 502 Siempre me verán con la camisola de los Lakers Si algún quedo siempre listo con la pantalla Esta vida está llena de batalla ¿Qué les pasa? Ya me quieren ver muerto Que Dios quiera el día que llega El dinero llega y se va Nadie no es del dinero Nadie sabe cuando esta vida se acaba Así que déjense de payasada Contesta mi llamada que te habla el único de Centroamérica Todas las de Centroamérica tienen licora Todas las de Centroamérica son hermosas Si me buscas la idiota Mi primo ya se formó en la mota Mi ropa está de moda Si te toco la vida loca Enfoca de buscar una salida para mejorar tu vida Que viva el amor de tu vida Deseo 2020 Que siga el próximo video En la mar En la mar Deseo 2020